Estamos en el valle de El, donde David venció a Goliat por medio de cinco piedrecitas. Dios le dio la victoria. Él venía, dice el papá, él le pidió un favor que le llevara el lunch a sus hermanos y que le llevara queso al rey Saúl. Y vino él, entregó el queso y entregó el lunch, pero también él preguntó qué pasa aquí. Y dijeron, los filisteos, tenemos tías que nos están atacando y estamos llenos de miedo, de temor. Entonces se paró David y le dijo al rey Saúl, yo voy a vencer a Goliat. Y así fue, se lió y con una sola piedra le dio en la frente y lo tumbó. Y la victoria la tuvo Israel a través de David, un pequeñito que mataba el oso y el león. Así que usted también no tenga miedo, no tenga temor, porque así como el Cristo que estaba con David, está con usted. Dios le bendiga y seguimos en otro segmento. Amén, amén.